¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? ¿No? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Y estamos aquí en el capítulo 2 con el Manchester United, en la carrera con Parnes. Y vámosle un poquito a los comentarios donde Nicolás FIFA me dice En Perú me salió un tío que progresa hasta 97. Joder, tío. Buscaba Zower del PCV, creo que era. Es verdad, tío. Yo lo tenía el año pasado y es una máquina. Esto me lo ha dicho Ek99. Silver 112 dice ¿Cuál es la canción de la intro? No me acuerdo cuá puse. La de David Sainz, creo. Creo, ¿no? No sé. Jonier Mejía me dice Ficha James Rodríguez. James tiene que estar bien porque tiene que progresar mucho, la verdad. Ficha a Mitchell a Rollo de la América porque tiene 5 estrellas de regate. Ficha a Griezmann. Me dice Edu Gritzi. No ficha ni a Cristiano, ni a Messi, ni a Suárez. Tienen 30 años. Ficha a Neymar y Bale. Y no vendas a DGEA. Es el puto amo. Ponga a Rooney en el puesto de Fellaini. Ibra de MC Orr. Y Raffo de delantero. Buena idea. Lo voy a hacer ya. Porque luego se me puede olvidar. Rooney aquí. Y Raffo de. Para que vaya progresando. Pues está, tío. Y a Fellaini lo vamos a poner aquí por... Por... Blink es malísimo, tío. Es que no me gusta. Blink guard que lo vamos a intentar ceder. Sí, yo creo que lo vamos a intentar ceder. ¿Qué más? Sofía González Domínguez me dice... Fixa Ascensio, Isco o Eriksen. Son buenos. ¿Cómo se llama la canción de la intro? Yo creo... Es que no me acuerdo cuál puse. Es que como me lo pongo ahora mismo... Puede ser la de Denzel esa que se usa en el... Flip Bottle. En el... Salen. O la de David Zainz. ¿Qué tú me deis? ¿Esa? Esa de David Zainz. En Karnamingue ficha Jalilovic. DJ Xavier utiliza la formación 3412. Ficha Lessi Sánchez Kras. Ficha Oblak por De Gea. Ficha Ascensio. Ficha Robben. Ficha Jonathan Tag. ¿Qué si le hicimos una oferta? Por fin ha llegado este... Like. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, acordarse. Los que me sigáis en mucho. Darle a la campanita esta que está en YouTube. Porque la fin no funciona bien. Y entonces cuando subo un vídeo no llega. Las notificaciones a todo el mundo. Con la campanita sí. Con la campanita siempre vais a estar atentos. ¿Qué? Vamos a ver. Esto de los entrenamientos no lo he mirado todavía. Pero estaría bien poner a Raffo, ¿no? 18 años. A ver quién más tenemos por aquí. Joven. Sí, yo creo que Raffo va a ser el elegido. Sí, yo creo que Raffo. Shao también podría ponerlo y progresaría a Bunshu. Pero vamos a ponerle Shoah Raffo. Difícil, ¿eh? Lo tengo desbloqueado aquí, ¿no? Disparos certeros. Difícil este. Que es regate, resistencia y agilidad. Finalización y potencia de tiro. Vale, ¿qué más? Le podemos poner. Cabezazos y voleas. Pues vamos a poner aquí a Martian. Martian mismo. O el Lingar este. Para que vaya a ser Martian el más joven tí. Difícil. Este. Y. Otro difícil. Centros no. Base tampoco. Tampoco. Regate y habilidades. Simulamos. Si es que con mi vasito de refugio ya lo sabéis. Por si usáis los hielos y eso es que es normal. Vale. El tema de traspaso. A ver si hay alguien interesante. Correa. Consulta. Vamos a consultar Krienman. Y en Asho. Que está en el Manchester City. Que es el máximo rival del United. No me lo vas a querer vender en la vida. Batuagic. Podría estar bien. Creo yo. ¿No? Vale. Yo he puesto. Yo he puesto a. Al jugador ACD. Al Lingar. Este lo he puesto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En estado incedible. Sí. Vale. El blink de este. Lo vamos a intentar cambiar. Son 16 millones. Y medio. Ander Herrera. Sería en 22. Y en Kitarian. 33. Y lo he comprado por 45. Lo he comprado en el Manchester. Pero no me ha costado el dinero a mí. Así que en Kitarian. Yo creo que va a entrar en una operación de alguien. Y vamos a intentar. Traernos. Al Neymar. Neymar. Robben. O Di María. Alguno de esos, tío. Yo le he hecho una oferta. Ya no hay más. Contactado. Di María. Que ya estuvo en el United. Y no le fue muy bien. Tiene 22 años. Un poquito mayor. Pero vamos a preguntarle. Por preguntar. A ver si no me pide Musso. ¿Quién más, tío? Interesante. Un momento que mira aquí. En el PC. Aquí. Yo le hice ya oferta a Zouma y demás. El que tengo en el otro modo carrera. En el del Betty. El Musonda. Este también sube un montón. Y yo creo que la clave sería fijar Renato Zanzé. A ti Alemán. A ver. Vamos a mirar el bazo que me habéis dicho. Que lo tenía el año pasado y subía un montón. Consulta. Vamos a preguntar cuánto vale. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo. A ver qué pasa. Otro pisaje bueno sería Coman. Vale. Sergio Romero. Una oferta. Vale. Adiós. Es que no cuento con él para nada. Y me dan un millón más. Perfecto. No podemos aceptar. El jugador está recién llegado. No se encuentra a la venta. Ningún precio. Dele Ali. Dembélé. Asensio. Es que son todos jugadores que ha llegado. No nos interesa. Jugador incluido. 21. 21 millones. 162 millones. Piden por Neymar. A ver quién tengo yo aquí caro. Fesentioso sería De Gea. Podría poner a De Gea. Porque si fijamos a Donnarumma va a ser titular. Yo creo que con De Gea. Y 70. Y aún me quedarían 47. A ver qué dice el Barcelona. Es un patronazo lo que le acabo de mandar. 129 sería Bale. Que también. Incluso mucho más barato que Neymar. Entonces. Si fijamos Neymar. Y soltamos De Gea. Tenemos que traer al portero del Milan como sea. Buscar. Y a Luigi Donnarumma. Le voy a dar. ¿Por qué no puedo, tío? Contactado ya. Encima dice que no. Ok, dejad ir. Voy a avanzar en el tiempo. Oferta de traspaso por Darmian. Compra. Compra. 18 millones. Darmian es la teraderezo. Y me darían 18 millones. Vamos a darle a esperar un momento. Y vamos a mirar cuánto vale Bellerín. Hemos revisado la oferta realizada por Cristiano Ronaldo y estamos satisfechos. Jugador ofrecido. David de Gea es 60 millones. Vale. Cristiano ahora mismo lo podríamos fichar. Vamos a mirar un momento. Espérate. Correa 26. No se encuentra a la venta. 11 millones va a zoil. Un momento, tío. ¿Dónde está... En traspaso... No. ¿Dónde está lo de los que yo puedo mover, tío? La economía del club. Eso no está ya. No puedo hacer eso, tío. Presupuesto. Presupuesto. Cambiar. No. Presupuesto. Me baja un poco esto. Bondeja de entrada. Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está? Vale. ¿Quiere 6? Yo sé que es una tontería ficharlo porque tiene 31 años. Pero... Es que es muy bueno, tío. Es que es una máquina. Conversaciones. Sí. Tú vas a jugar menos, me parece a mí. Con los pelos esos. Vale. Hemos dicho que vamos a mirar cuánto vale Bejerín. Por si vendemos a Ardarmia. Buscar. Este? Lo puedo ahora hacerle una oferta. Uy, todavía no. Bejerín. Héctor Bejerín. 21 añitos. Consulta. Y contacta para comprar ya. A ver, 18. Me daban por Darmia. Aún me ofrece 15, lo que dice. Pero yo creo que va a ser un poco más caro. Por lo menos... 20 kilos o 25. No hay quien se lo quite. Vamos a simular esto. Toma. Ganado. Increíble. Oficina. ¿Qué nos han dicho? Oferta de traspado. ¿Quién había puesto yo aquí? Un momento, que lo lea. Esba Tiger y 2 millones. Perfecto. Perfecto. 25. 4. Y vamos a ponerle bueno para el primer equipo. A ver qué dice. Porque como le ponga clave, se vuelve el loco, tío. Oferta de traspazo por Darmia. Espera. Espérate un momento, tío. Que me van a contestar por Bejerín. Vale. 26 millones. Di María no me los quieren vender. Y este es Madiso 11. Espérate que tengo otra vez Felaini seguro. Es que ya... Peloso. 80 millones, ¿sabas? 80 millones por DGA. A ver, le voy a pedir 100. Si me lo da. Perfecto, ¿no? 100. Contra oferta, 100 millones. Darmia, espera. Yo no creo que el Arsena me dé 100 millones por DGA, pero hay que intentarlo. Debemos informarte de que no nos interesa permitir que se incorpore a tu equipo. Y estamos satisfechos, vale. Oferta, vale. Vale, un lateral derecho en condiciones que no sea Bejerín. A ver un momento que vea. Sería, sería... Estoy mirando un momento el ordenador a ver si... Viene alguno en condiciones. Vienen laterales izquierdas. Necesito un lateral derecho, o sea, vale. Si no, pues me quedo con Darmian y ya está. No pasa nada. Es que yo... RB, a ver qué... El... Este también lo tenía yo. Creo que en ninguna de las... De las anteriores modos carrera. Seguro que a alguno le suena ya. Pero lo tenía en una que no estaba subiendo a YouTube. Que... Que era con el Barcelona. Y este año está de lateral derecho. El año pasado era central. Y vamos a contactar para compra. Me dan... Yo le voy a dar 10, nada más. Y me dan 18 por Darmian. Tiene 6 años menos que Darmian. El croata. Vamos a lanzar un poquito en el tiempo. ¿Qué dicen? No, yo no quiero... 25 millones me costaría, Bellerín. Que se supone que es el que más progresa. Neymar también aceptaría, tío. Uf... Pues entonces... Yo creo que vamos a fijar a Neymar, eh. En vez de Cristiano. Yo creo que sí. Ya podríamos cerrar a Cristiano Ronaldo. Ya lo tendríamos fisado. Y el Team Jernan ese se vendría. Vale, tenemos portero también. Podemos fisar a Neymar Cristiano. A este vamos a ponerle clave. Porque vamos a vender a De Gea. Eso está marcado. Entonces vamos a fijar a este de lateral derecho. Creo yo, mejor. Porque Bellerín vale mucha pasta. Vamos a vender a De Gea al Milan. Al Barcelona. Por Neymar. Yo creo que está perfecto, tío. Y solo nos faltaría un central para acompañar a Bailey, joven. Que el año pasado era Rugani. Pero este año, la verdad, no es que progrece mucho. A lo mejor leemos de las Palmas o alguno de estos. Pues nada, chavales. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribirse, darle a la campanita, un like. Que me ayuda mucho. Y de buen rollo, musasso. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!